nadar con ballenas ha sido descrito como una de las experiencias más extraordinarias del mundo y hoy la estás viviendo al acercarte a esta bestia majestuosa al punto de poder tocarla entiendes que nunca habías conectado así con la naturaleza pero de repente todo se oscurece y tu cuerpo es sacudido con fuerza acaba de devorarte una ballena luchas por salir pero qué probabilidades tienes contra un animal de 15 toneladas acá te contamos cómo sobrevivir a ser tragado por una ballena la mayoría te dirá que cuando te engulle una ballena estás sentenciado a muerte y tienen motivos sin embargo sobrevivir no es imposible pregúntale al reino en 2007 se lo tragó una ballena mientras tomaba fotos frente a la costa de sudáfrica en ese instante aguantó la respiración hasta que la ballena lo escupió segundos después y si no te libera rápido cómo evitas que te triture con sus dientes cómo escapas de los ardientes ácidos de sus cuatro estómagos y cuál es el peor momento para intentar escapar acá te damos algunas claves para sobrevivir ah para que quede claro solo existe un tipo de ballena que en teoría puede tragarse a un humano casi todos piensan que son las ballenas azules tienen bocas gigantes en las que caben cientos de personas y las mantienen bien abiertas al por el océano pero las barbas dentro de sus bocas previenen que una persona sea ingerida aunque un ser humano pasará a través de ellas el diámetro de sus esófagos es apenas de 25 centímetros demasiado angosto para dejar pasar un cuerpo entero las únicas ballenas que nos engullerían sin problema son los cachalotes así que aprendamos cómo no convertirnos en su cena paso 1 enróllate en posición fetal aprieta los brazos y piernas contra tu tronco tan fuerte como puedas y pega la barbilla a tu pecho esto reduce el área superficial de tu cuerpo y disminuye la probabilidad de que los dientes de la ballena te trituren los cachalotes tienen entre 18 y 26 dientes solo en una cara de sus mandíbulas y cada uno llega a pesar un kilo aunque te hayas vuelto una esfera sería casi un milagro si sales de su boca sin perder un brazo o una pierna pero al menos tendrás un chance paso 2 no entres en pánico si sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo pero no hay espacio para el miedo en una situación como esta necesitas tus instintos trata de revisar el espacio de la boca antes de ser tragado estará muy oscuro pero si logras hallar algo para aferrarte no serás quemado y digerido en ninguno de los cuatro estómagos de la ballena podrías agarrarte a las paredes del esófago pero te costará mucho porque están cubiertas de mucosa paso 3 usa un traje protector algunos te creerán paranoico cuando llegues a nadar entre ballenas con tu traje enterizo pero te puede salvar la vida comienza por elegir uno que resista el ácido clorhídrico para que sobrevivas en los estómagos de la ballena un traje con alta protección es el de neopreno existe evidencia de que soportaría el ambiente agresivo de su estómago y no estará de más un tubo de respiración y oxígeno de reserva porque allí no habría aire paso 4 espera a que te escupa si esto le funcionó a nuestro amigo rainer shrimp porque a ti no él tuvo la suerte de que lo expulsará antes de tragarse pero tu caso puede ser más complicado y asqueroso por suerte los cachalotes necesitan vomitar con frecuencia así que si sobrevives lo suficiente tal vez te incluya en su vómito aún así no te emociones tu supervivencia dependerá del lugar donde te expulse las ballenas nadan hasta en profundidades de 100 metros mientras los humanos sólo soportamos bucear a 20 metros sin asistencia así que si a la ballena se le ocurre vomitarte durante su nado hondo tendrías menos oportunidad de vivir que si te dejara adentro paso 5 evita los cachalotes suena a sentido común pero si no quieres ser tragado por una ballena qué tal si sólo te mantienes alejado de las únicas que pueden ingerir un humano si terminas en la boca de cualquier otra ballena tus chances de supervivencia son mucho mayores las ballenas jorobadas por ejemplo cuando se acercan a su presa se lanzan con una energía explosiva dejan sus bocas bien abiertas y dejan entrar lo que se atraviese en su camino cuando algo grande entra en sus bocas lo expulsan con la lengua como ya debes haber comprendido aunque es difícil de que ocurra técnicamente podría sobrevivir a ser tragado por una ballena por fortuna para nosotros por lo general no están interesadas en humanos si te preocupa que algo te coma en el mar piensa mejor en tiburones y aún si te los encuentras tenemos un vídeo para ayudarte a sobrevivir y y y y y y